Muy buenos días amable auditorio que nos Muy buenos días amable auditorio que nos ve a través de la señal de TV4 Saludo también a quienes nos ven a través de las distintas redes sociales oficiales Como siempre agradeciendo el valor de su atención a esta transmisión especial En esta ocasión desde el municipio de Guanajuato En donde en estos momentos el gobernador del estado de Guanajuato El licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo Acompañado del secretario de desarrollo económico Ramón Alfaro Gómez Así como integrantes de la empresa Huevasto Están tomando sus lugares para un acto inaugural De la planta Huevasto Charging aquí en el municipio de Guanajuato Dejamos cámaras y micrófonos para el desarrollo de este evento En coordinación con Huevasto Charging México Y el municipio de Guanajuato agradecen su participación en la inauguración de Huevasto Charging México Planta Guanajuato Preside esta ceremonia el gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo C.E.O. Huevasto Charging Michael Bauer Nos acompaña el director de operaciones y de calidad global de Huevasto Charging Dirk Hoffman En representación del alcalde de Guanajuato Nos acompaña Marta Isabel Delgado Zárate Secretaria del Honorable Ayuntamiento Bienvenido Alberto Cordero Vázquez Él es director de planta Huevasto Charging Guanajuato Ramón Alfaro Gómez Secretario de Desarrollo Económico Sustentable Bienvenido Mario Chapa del Campo Él es director general BIMSA Queremos por supuesto agradecer la presencia del diputado Alejandro Arias Ávila De la diputada Margarita Rionda Salas De la regidora Ana Cecilia González Ella es regidora del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato Y por supuesto del presidente del clúster automotriz de Guanajuato Rolando Alaniz Rosales Queremos agradecer la presencia de funcionarios estatales y municipales A las y los colaboradores de Huevasto Charging Planta Guanajuato Medios de comunicación A todos aquellos que nos acompañan A través de la señal de TV4 Y redes sociales oficiales del gobierno del estado de Guanajuato Para ustedes también un fuerte aplauso A continuación tiene el uso de la voz Marta Isabel Delgado Zárate Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato En representación del presidente municipal Adelante por favor Muy buenos días tengan todos y todas ustedes Señor gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo Bárcet Bartín Representante del CEO y miembro del Consejo Mundial de Huevasto Distinguidos miembros del presidio Autoridades que nos acompañan Señoras y señores Es un placer darles la más cordial bienvenida a Guanajuato Capital de este estado que es grandeza de México Me permito saludarles a nombre de nuestro presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña Quien se encuentra en la ciudad de Mérida Participando en la Asamblea Nacional de Ciudades Capitales de México Y quien me ha encargado De darles un caluroso saludo Y darles la más cordial bienvenida A nuestro municipio Hoy es un gran día Para nuestra ciudad Y para nuestro estado Pues se inaugura Aquí En BIMSA Parque Industrial del municipio de Guanajuato La nueva planta del grupo Huevasto Empresa en la que se fabrican cargadores para vehículos eléctricos Con una importante inversión Que generará más empleos e ingresos para las familias guanajuatenses La llegada de Huevasto Es un fuerte impulso a nuestro desarrollo económico Y una clara muestra de que Guanajuato Es un destino atractivo Para la innovación y las grandes inversiones En los últimos años Guanajuato Capital se ha consolidado Como una ciudad de oportunidades Que van más allá Del sector turístico En donde cada vez Están llegando Más grandes empresas Y primeras marcas A nuestro estado Y por supuesto A nuestra capital La grandeza de Guanajuato Capital Prevalece En su centro histórico Que nos convierte En Ciudad Patrimonio Mundial Desde 1988 De igual forma Nuestras arraigadas tradiciones Y eventos culturales Que nos sitúan Como uno de los principales destinos turísticos Del interior de nuestro país Pero a la vez No podemos obviar El crecimiento poblacional y urbano Que estamos viviendo Principalmente Hacia toda la zona sur De nuestro municipio Por ello En la capital Hoy tenemos Dos grandes retos Primero Preservar La riqueza patrimonial De nuestro centro histórico Y también Desarrollar una zona urbana Ordenada Segura Y atractiva Para las inversiones Desde el gobierno municipal De Guanajuato En colaboración Con nuestro mejor aliado El gobierno del estado Estamos impulsando obras Y acciones de vanguardia Para conseguir El objetivo Agradecemos Al señor gobernador Diego Sinué Por todo el apoyo Brindado A Guanajuato Capital Por no dejarnos solos En estos tiempos Tan complicados Que hemos vivido De crisis de salud Y también De recortes Económicos Federales Entre otros Sin duda Vamos por buen camino Guanajuato Es Y seguirá siendo Ejemplo Y referente De desarrollo Económico Enhorabuena Bienvenida Esta empresa Huevasto A nuestro municipio Por tanto Me atrevo A decir Que en Guanajuato Capital Seguimos Pensando en grande Muchas gracias Secretaria del Honorable Ayuntamiento De Guanajuato Maestra Marta Muchísimas gracias Tiene el uso De la palabra Mario Chapa Del Campo Director General BIMSA Adelante por favor Buenos días ¿Cómo están? Antes que nada Quiero agradecer al Gobernador del Estado Digo Sinue Por todo el apoyo Que hemos recibido En un proyecto Que inició En el 2016 Y desde el inicio Ha sido total apoyo Acompañamiento Y comprensión A los diferentes retos Secretario de desarrollo Económico Ramón Alfaro También Cada vez que nos presentan Temas difíciles Nos han apoyado A seguir adelante A su secretario De desarrollo económico Alejandro Hernández Al alcalde Que nos acompaña Por el representante Gracias por ayudarnos Alberto Tienen todo Todo el apoyo Y sin duda Me lo decía Hace unos minutos Lo más importante Es que los clientes En este caso Huevasto No les falte nada Para que logren Y excedan sus objetivos En este caso A nivel mundial Les comparto Un poquito de BIMSA El propósito de BIMSA Es dar de regreso Lo que buscamos Constantemente A través de 34 Parques industriales Que tenemos en México Es invertir En proyectos Que a lo mejor Se ven muy sencillos Pero toman años El Huevasto El día de hoy Tomó 7 años Este proyecto Solo Tardó a lo mejor Más de 2 años En diseñarlo En negociarlo En construirlo ¿Verdad? En darle un servicio Al cliente Que es exigente Pero es de primer nivel Pero lo que más Nos da satisfacción Es ver a toda esta gente El día de hoy Que tiene una oportunidad De un empleo Una oportunidad De crecer Una oportunidad De desarrollarse Y para BIMSA Y para BIMSA Lo que más nos mueve Otra vez Es el dar de regreso Todo lo que podemos Contribuir En este caso A nuestros clientes A la gente Que trabajamos En BIMSA Pero sobre todo A la comunidad Y a la sociedad Estamos muy orgullosos De lo que se ha logrado Hasta el día de hoy Pero estamos conscientes Que vienen retos fuertes De servicio Y para BIMSA No termina el día de hoy El compromiso Con Huevasto Para BIMSA Inicia el día de hoy El compromiso De servicio Dentro del parque Siempre veamos Con un socio comercial Y sobre todo Pensando Que este año No tenemos duda Que va a ser Un año récord Para Bajío Y un año récord Para Guanajuato Estamos por construir Una nave De 6 mil metros cuadrados Aquí enfrente Nuestros compañeros De enfrente Están expandiendo Las naves Y estamos convencidos Que no en dos años Alberto A lo mejor en un año Huevasto va a estar Expandiendo sus operaciones Siendo un referente Mundial y nacional De calidad Y de gente Que prepara De manera extraordinaria Al talento de México Muchas gracias Y lo mejor de las suertes Muchísimas gracias Mario Chapa del Campo Director General De BIMSA Y ahora Conozcamos Huevasto Chargin Guanajuato Corre video Corre video Hoy nos reunimos Para celebrar La inauguración De la planta Más nueva De Huevasto En Guanajuato Y la tercera planta En México Esta instalación Es la primera planta De cargadores De Huevasto En Norteamérica Y refleja Y refleja los valores Y la calidad Que caracterizan A la empresa Desde su llegada A México En 2008 Huevasto Se ha enfocado Se ha enfocado En producir En producir Los productos De la más alta calidad Y demostrando compromiso En el crecimiento Constante Como parte De su estrategia Dual Enfocada En fortalecer Sus áreas De productos Principales Y expandir Sus soluciones De movilidad Eléctrica Huevasto Está invirtiendo En el futuro De la energía Limpia Con un enfoque En sistemas De baterías Y productos De carga Como la demanda De los clientes De productos De carga Ha aumentado En los últimos años Y la producción Superó la capacidad En la planta De Irapuato Donde se fabricaban Dichos productos La necesidad De otra planta Dedicada por completo A los sistemas De cargadores Era obvia En diciembre De 2021 Huevasto Identificó El sitio De las nuevas Instalaciones Aquí En el parque Industrial Bimsa Y en enero De 2022 Comenzó La construcción De la planta El equipo De Huevasto Trabajó Arduamente Para superar Los desafíos Y garantizar El éxito De las nuevas Líneas Y el desarrollo De la instalación En el último Cuarto Del año De 2022 Se tuvieron Largas horas De trabajo Para asegurar La instalación De las nuevas Líneas De producción Así como La finalización Por completo De la nueva Planta Adicional En diciembre De 2022 La línea De Irapuato Fue transferida A esta planta Aumentando la capacidad En 500 mil Unidades En la elaboración De los cargadores Estamos entrando A nuevas tecnologías Es un reto Bastante Enriquecedor Gracias a todo El equipo De Huevasto Hemos construido Esto Y vamos creciendo Cada día más Es un orgullo Pertenecer a esta planta Y ver cómo es que Estamos creciendo Conjuntamente Con esta nueva Planta de Huevasto Guanajuato Se pone a la vanguardia Para proveer Los cargadores Para autos eléctricos Que son El futuro Iniciamos Con un equipo De 127 empleados De los cuales 30 vienen De la planta De Irapuato Y Monrovia California Para dar soporte Al lanzamiento De las nuevas instalaciones Demostrando El valor De One Huevasto A finales De 2023 Tendremos Una plantilla De 239 empleados Esta planta Representa Una importante Inversión Para Huevasto Una muestra más De nuestro compromiso Con el futuro Se ha invertido 11 millones De dólares En 2022 Y se estima Una inversión Adicional De 20 millones En 2023 En la nueva planta Nos estamos Preparando Para implementar Cuatro nuevas líneas De producción Que llevará Nuestra capacidad De planta A 1.6 millones De unidades Y 3.14 millones En 2024 Con planes Futuros De expansión De 10.409 metros Cuadrados Para el 2025 Huevasto Está preparado Para apoyar A los clientes De cargadores En la región Y mantener Su posición Como uno De los más Grandes productores De dichos productos En toda Norteamérica Todos vamos A colaborar Para un mejor Medio ambiente Para todos Juntos Tener un mejor Futuro Bienvenidos Sean todos Están con las puertas Abiertas Para conocer Nuestros productos Y nuestra tecnología En Guanajuato Somos pioneros De la E-Mobility Que será la industria Del futuro Para tener Un futuro mejor Más allá De la responsabilidad Con el futuro Y sus clientes La planta De Guanajuato Ha demostrado El compromiso De Huevasto Con el medio ambiente La calidad De sus productos Y el crecimiento Sostenible Este proyecto Se traduce En empleos Para la gente De la región Y en el fortalecimiento De la economía local Estamos agradecidos Por el apoyo De quienes están aquí hoy Y agradecemos A quienes lo hicieron posible Con arduo trabajo La dedicación Y el sacrificio Que aseguró Nuestros éxitos Hasta este punto Y allanó El camino Para el futuro Les agradecemos Estar aquí Con nosotros Hoy Y ser parte De este Gran logro Huevasto Reunimos Para lograr La inauguración De la planta Más nueva De Huevasto Tiene el uso De la voz Alberto Cordero Vázquez Director de planta Huevasto Chargin Guanajuato Con ustedes ¿Cómo están? Muy buenos días A todos La verdad es que Es un verdadero honor Estar aquí presente Y pues Muy buenos días Licenciado Diego Sinue Gobernador Constitucional Del estado De Guanajuato Secretario Del Ayuntamiento De Guanajuato Mar de Isabel Delgado En representación Del licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña Ramón Alfaro Secretario de Desarrollo Económico Del estado De Guanajuato Michael Michael Bauer Nuestro CEO De Huevasto Charging Dirk Hoffman Nuestro director Global de Operaciones Y Calidad De Clientes Sergio Muchas gracias Por darte el tiempo De estar aquí Staff corporativo De Monrovia Muchas gracias Mauricio Yamin Yamin Nuestro gerente De Operaciones Rubén Martínez Nuestro gerente De RH Staff gerencial De la planta Guanajuato Personal administrativo Nuestro equipo Nuestro equipo operativo Que son los que dan El valor agregado A nuestros productos Mario Chapa Del campo Director general De BIMSA Alejandro Evangel Secretario general Del CITIN Y apreciables invitados Buenos días El día de hoy 17 de febrero Del 2023 Es para mi Un verdadero honor Estar ante todos ustedes Recibiéndolos En nuestras instalaciones Para celebrar De manera oficial El inicio De las operaciones De este gran proyecto Llamado Huevasto Charging Systems Planta Guanajuato Este proyecto Nace Y ahora se culmina Gracias a la visión Del equipo corporativo De Huevasto Que tuvo la confianza De localizar Este proyecto En esta área Del Bajío Donde gracias A la activa promoción De la inversión Extranjera directa De nuestro gobernador Y secretario De desarrollo económico Han dado el impulso A la economía Del estado de Guanajuato Logrando Que el estado De Guanajuato Crezca día Tras día Y sea un referente A nivel nacional E internacional Este gran proyecto Llamado Planta Guanajuato Empieza a gestionarse En el 2022 Con nuestros socios Comerciales BIMSA Para la gestión De la nave industrial En la que estamos En este momento Y actualmente En este 2023 Contamos con la producción De cargadores móviles Para autos eléctricos Coplers O acopladores Para ensamble De los cargadores móviles Y los llamados Wallbox Que son los que van Pegados en la pared Contamos con una superficie De edificio De 11.257 metros cuadrados Extensión De terreno excedente De 10.409 metros cuadrados más Para este 2023 Vamos a tener una inversión En más equipo Alrededor de unos 5.5 millones De dólares Actualmente tenemos Una fuerza laboral De 164 empleados Al día de hoy Y el pronóstico Es de que cerremos Con 239 empleados En el 2023 Tenemos 5 líneas Tres líneas Para cargadores móviles De generación 1 Tenemos una línea De Wallbox Y la línea de Copler Que las tenemos En proceso de instalación Esperamos para finales Del 2023 Contar con Una línea más Para la generación 1 Y dos líneas más Para la generación 2 Esto es 23 Vamos para el 24 Se estima una inversión Aparte De 7 millones de dólares más Un incremento A 403 empleados Y la capacidad instalada Se va a incrementar Hasta llegar a 3.4 millones de unidades Para el mercado Nacional e internacional Para el 2025 Vamos a tener ya Una nueva expansión Hasta llegar a 21.666 metros cuadrados Y al momento Vamos a tener 460 empleados ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir Teniendo mucho trabajo Y al final del día Vamos a tener 3.6 millones De unidades Para poder producir aquí En Webasto Charging Systems Planta Guanajuato Estamos comprometidos Con un futuro verde Trabajando de manera Trabajando de manera Trabajando de manera apasionada E innovadora Para lograr una ventaja Competitiva En nuestro segmento De negocio Y además Lograr una movilidad Eléctrica Más fácil E inteligente Alineando nuestro valor Agregado Con nuestra visión Corporativa Y orientada A nuestros clientes Proveedores Inversionistas Gobierno Y la comunidad Una de las bases Del éxito Es y será siempre Nuestra fuerza laboral Donde el compromiso De mi staff Gerencial En esta planta Es que todos Sus empleados Tengan una estabilidad Laboral Personal Y para lograrlo Ya empezamos A generar un compromiso Mediante la integración Dinámica Y participativa A todos los niveles Nuestra meta Es hacer un equipo De trabajo sólido Que nos permita Alcanzar metas Establecidas por la compañía Que brinde un beneficio Para todos los involucrados Directa O indirectamente Este proyecto Tiene cuatro vertientes Claves Que son Nuestro corporativo Webasto Las operaciones En planta El gobierno Y la comunidad Y les hago la invitación A estos cuatro Jugadores clave Los actores Aquí reunidos Para lograr Trascender Y ser un referente Como compañía Como gobierno Y comunidad Y lograr Una plena satisfacción De proveedores Clientes y empleados Señor gobernador Secretaria del ayuntamiento Miembros de la mesa Directiva de Webasto Socios comerciales Compañeros Y comunidad Sigamos trabajando Juntos Para hacer del estado De Guanajuato La grandeza de México Muchas gracias Alberto Cordero Vázquez Director de planta Webasto Webasto Charging Guanajuato Muchísimas gracias Y a continuación La participación A cargo De Dirk Hogman Director de operaciones Y calidad global Webasto Charging Webasto Charging Quiero darles una cálida Bienvenida A favor de mi empresa Global Estoy aquí Para acompañarlos En la inauguración De la planta Webasto Charging Guanajuato En México Antes Me gustaría Tomarme un momento Para hablar De nuestro personal En California En Michigan Que pasaron Muchas horas Para poder Acompañar Y dar apoyo A este proyecto Miren alrededor Ustedes pueden ver El resultado Es una instalación Impresionante También quiero dar Un agradecimiento Sincero Al gobernador De Guanajuato Por su apoyo Continuo Para poder Lograr Esta planta Avanzada Que puede Alcanzar Los estándares Necesarios Esto no hubiera sido Posible Sin su apoyo Solo para darles Un ejemplo Para poner electricidad En un lugar Como este Tomaría 5 o 6 meses Y nosotros Pudimos hacerlo En un terzo del tiempo Gracias a su apoyo Su apoyo Es invaluable Para nosotros Y esperamos Poder trabajar Con usted En el futuro En el futuro La región de Guanajuato Es una parte Muy grande De nuestras operaciones A medida que vemos El futuro Esperamos Un aumento Significativo Debido a la producción Continua Que esperamos Para cubrir La demanda Creciente De nuestros productos En la demanda Creciente De nuestros productos Queremos La hacemos En la demanda La demanda Creciente De nuestros productos En la demanda En la demanda De nuestros recursos Locales As well We are not only Looking to localize Our supply chain For the material That we need To use Our products We also started To purchase Production lines Out of the regions Last As we expect To double our revenue Over the next two years We already secured The ability To expand the facility In 2023 We will have A total Of 8 production lines With a capacity Of around 1.5 million Products In 2024 We plan Additional Five lines And we have A goal To double The facility In size By end Of 2025 We see A bright future For us Here in Guanajuato And look forward To continue Our efforts With the support Of the government Estamos esperando Continuar Nuestros esfuerzos Con el apoyo Del gobierno In closing I once again Thank you For all your Continued efforts To support Our journey Two boards Expansion Of our Best in glass Manufacturing Footprints Here in this region I sincerely Appreciate all your Support Thanks a lot Agradezco Todo su apoyo Muchas gracias Director de operaciones Y calidad Global De Webasto Charging Muchísimas gracias Vamos a ceder A continuación El uso de la voz A Michael Bauer CEO Cuevasto Charging Soy el único que no trae algo por escrito Así que espero que me puedan Seguir el señor gobernador Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy No soy muy bueno con el español Aprendí un poquito Hace 13 años en Chile Traté de hacerlo en español Pero decidí entonces hablar en inglés Pero sí entendí las palabras importantes que dijo usted Hoy es su discurso Hoy es un día muy grande Sí, para mí es un día importante Cuando me convertí en CEO de esta compañía Hace unos días, 11 años Pero en el 2016 o antes del 2016 Decidimos participar en nuestro proyecto Y esto es para una compañía como Webasto No es un paso fácil Porque somos líderes de mercado en sunroofs Somos líderes de mercado en algunos aspectos En fósiles En calefactores para auto Y cuando pensamos ¿Qué hacemos después? Bueno, lo siguiente en 2015-2016 Era la movilidad eléctrica Vimos que todos nuestros clientes Hablaban de los vehículos eléctricos Estaban desesperados por encontrar compañías Que los acompañaran en el futuro de la movilidad eléctrica Y nosotros pensamos que estábamos listos Para dar ese paso Y comenzar a entrar a la movilidad eléctrica Y pensamos, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra participación en esto? Y alguien dijo Mira Si hay un carro que no se alimenta de gasolina o de gas Sino que una batería necesita cargar Toda batería necesita cargar Y este cargar Tiene que venir de alguien Y nos miramos alrededor Y dijimos No hay jugador en este campo No hay ningún jugador de este en la industria automotriz Y comenzamos a hacer un caso Y comenzamos a hacer un caso Hablamos de todo lo que se necesitaba Y pensamos, wow, eso será muy difícil Porque la tecnología no es fácil La línea dijo, la producción dijo Era un poco difícil Pero lo hicimos En 2016 Y comenzamos Y comenzamos un pequeño viaje Y comenzamos un pequeño viaje Y empezamos a hacer 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 un pequeño viaje Entonces aprendimos que habían aparatos técnicos y pudimos encontrarnos con personas aunque no estábamos en el mismo cuarto, con teams, con llamadas, lo que sea que podíamos usar en los aparatos de Microsoft. Si no hubieran estado estos aparatos, si no fuera por la gente que usaba eso y el compromiso de la gente, no estuviéramos donde estamos hoy. Porque no hubo oportunidad para viajar por tres años, y para mí es primera vez en México desde hace cuatro años, no pude viajarme a China por tres o cuatro años, el año pasado viajé de aquí a allá, los Estados Unidos, pero lo demás, calles, meetings, ritual meetings, reuniones virtuales, y toda la planeación de todo esto, todo lo que necesitamos, la hicimos de forma virtual. Entonces vencimos a Corona, jaque mate, lo hicieron, microchips, controladores de microchips. Estabamos en la tormenta perfecta, no había disponibilidad de ellos, pero lanzamos nuestro primer producto, lanzamos y nos comprometimos a nuestros clientes, y nos dijimos que no será fácil, pero lo haríamos, y lo hicimos. Y he quedado con alguien sonriendo porque saben que fue sorprendente. Y hubieron otras circunstancias. Debemos volver a nuestros clientes, también a nuestros clientes, nuestros clientes y negocios, para que tengamos el precio correcto para el mismo producto, que pueda crecer, y hoy tenemos muy alta pasión en esta situación que queremos crecer más rápido en el mercado. Y queríamos crecer más rápido en el mercado, el mercado, para el campo eléctrico, es grande, todos los carros necesitan un cargador. Entonces pensamos que este mercado será de 35, 36 billones, justo en los Estados Unidos, no considerando el resto del mundo. Si consideramos los mercados de China, de Asia, las cifras son autronómicas, es un negocio de billones y billones. ¿Cómo lo encuentras? Just with the people who are sitting here, with the passion. Y eso es lo más importante para mí, mantengan esta pasión, porque tengo esta pasión, porque tengo la pasión para cerrar este negocio. Y les prometo a mi compañía, les prometo a los que nos dan el dinero, que vamos a hacer esto, y solo puedo hacer esto porque ustedes me apoyan. Es una situación muy buena, muy buena en el momento, pero tenemos que entregar el dinero, lo que hemos investido en los últimos 4 o 5 años. Y eso fue mucho. Así que les deseo un buen día de hoy. Un gran agradecimiento a todo el equipo. Erick made it in very warm words. Es un equipo genial, lo vi ayer. Estoy muy orgulloso de lo que se dice aquí. Y manténganse enfocados porque el mercado está delante de nosotros. El mercado seguirá creciendo. Ya vamos a ir viendo otra línea, y otra línea, y otra línea. Y entonces aquí estaremos súper lleno. Y entonces aquí estaremos súper lleno. Habrá mucho movimiento. Y también tengo el compromiso de la operación, chicos, que están mejorando los tiempos de ciclo. No diré mis expectativas ahora, pero... No diré mis expectativas ahora. Muchas gracias a todos. Ha sido un buen día. Michael Bauer, CEO de Webasto Charging. Muchísimas gracias. Y a continuación, amables invitados, el mensaje del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, con ustedes. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a Michael Bauer, CEO de Webasto Charging. Gracias. Gracias por invitarnos a este evento tan importante. Dirk Hoffman, Director de Operaciones y Calidad de Global Webasto Charging. Y también gracias a Dirk. A la Secretaría de Ayuntamiento, Marta Isabel Delgado Zarate, en representación del alcalde. Saludos a Alejandro, por favor. Gracias también a Alberto Cordero, Director de Planta de Webasto Charging, Guanajuato. A Ramón Alfaro, Secretario de Servicio Económico. Y a Mario Chapa del Campo, Director General de Vincia. Gracias. Saludo en especial a los diputados que nos acompañan. Gracias al Diputado Alejandro Arias Ávila, diputado local. Y a la Diputada Lilia Margarita Rionda Salas, también diputada local. Y a Rolando Lanís Rosales, presidente del Cluster Automotriz de Guanajuato. Y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Pues es un honor acompañar a los directivos de la empresa Webasto a la inauguración de este nuevo proyecto. Aquí ya están fabricando cargadores para vehículos eléctricos. Estas son las industrias que vienen a fortalecer nuestro desarrollo con visión de futuro. Por ello, en Guanajuato nos sentimos muy, muy orgullosos de tener nuestro territorio a una empresa que es de clase mundial como lo es Webasto. Líder global en la cadena de suministros del sector automotriz. Y con una gran, gran proyección. Ya nos hablaba Michael de las posibilidades que tiene este mercado, que son enormes. A lo largo de su historia, Webasto ha demostrado ser una empresa que le gusta innovar. Y ha llegado al lugar correcto porque en Guanajuato compartimos visión. Y algo que admiramos de ustedes es esa visión de futuro. Porque Webasto ha estado presente en nuestro estado desde el 2009. Fue una de las primeras empresas alemanas en establecer operaciones en Castro del Río, donde se invirtieron 6 millones de dólares. Arrancó operaciones con la fabricación de quemacocos, los cuales se envían a Brasil, Estados Unidos y la India. En el 2019, la empresa amplió sus instalaciones en lo que invirtieron 28 millones de dólares. Y hoy, con una inversión de 51.6 millones de dólares, estamos inaugurando Webasto Charging Planta Guanajuato. Una planta que está generando 317 empleos, que ya están operaciones desde el pasado mes de noviembre con 3 líneas de cargadores. Este año estarán listas otras 6 líneas de producción para llegar a las 9 líneas proyectadas. Y para el 2024 se va a requerir otra nueva expansión. Así es que, BIMSA, ya que le vaya construyendo la nueva nave. Eso se llama tener visión y tener fe en el futuro. Pero también es tener planeación y tener decisión. Por eso decimos que en Guanajuato compartimos los valores que tiene Webasto. Porque Guanajuato ha tenido visión también. Ya lo saben muchos hace 30 años. Guanajuato era un estado que tenía mucha pobreza. De hecho, éramos de los 10 estados más pobres de México, junto con los del sur sureste. No había trabajo y expulsábamos mano de obra. De hecho, un millón y medio de guanajuatenses hoy viven en Estados Unidos que se tuvieron que ir por falta de oportunidades. Porque no había trabajo. Tuvieron que cruzar la frontera, el desierto, el río y buscar un mejor futuro. Hace 30 años éramos un estado con una industria incipiente. Solo exportábamos 300 millones de dólares. Sin embargo, con esa visión, con la planeación, sobre todo con la decisión de los guanajuatenses, hemos dado vuelta a la historia. Pasamos de ser de los 10 estados más pobres a ser hoy la sexta economía de México. Pasamos de exportar 300 millones de dólares al año a exportar 30 mil millones de dólares por año. Pasamos de ser del estado con el menor nivel de educación media superior, es decir, los más burros de México, a tener hoy graduados más ingenieros que los que graduan Nuevo León o Jalisco. Hoy, Guanajuato ha puesto el ejemplo de cómo se puede construir como lo ha hecho Huevasto, con visión, con planeación, pero sobre todo con decisión. Así es que enhorabuena, porque tenemos un gran futuro. Porque ambos le estamos apostando al futuro a través de la electromovilidad. Guanajuato, cuando planeó el Guanajuato siglo XXI, hace 30 años, se planteó tener dos plantas automotrices. Hoy tenemos siete plantas automotrices, cinco de ellas armadoras. Hoy, en el nuevo plan que estamos diseñando para los 30 años que vienen, estamos, por supuesto, con la mira puesta en la electromovilidad. No solo la transformación de nuestras plantas ya existentes, sino ampliar los panoramas a nuevas tecnologías, a la innovación y a la mente factura. Por eso, admiramos, reconocemos y compartimos estos valores y esta visión que han hecho grande y exitosa esta gran empresa. Hoy nos da gusto saber que todas y todos ustedes, son parte de esta empresa. Jóvenes guanajuatenses, que no me dejarán mentir los directivos, tenemos un alto grado de responsabilidad. Los trabajadores guanajuatenses somos responsables, somos constantes y con mucha capacidad de crecimiento. Tienen hambre de crecer, tienen ganas de superarse. Y eso habla bien de lo más importante que tiene Guanajuato, que sin lugar a dudas no es solo la gran ubicación, no es la tierra o el clima que le estaba presumiendo a Michael Bauer, que viene de Alemania, nuestro invierno feo con 28 grados y soleado, sino que lo más importante que tiene Guanajuato es su gente. La gente es lo más valioso que tenemos. Así es que gracias, jóvenes. Gracias por ser parte de esta empresa y poner en alto el nombre de Guanajuato. Pues estas son buenas noticias para Guanajuato. Ya superamos la meta desde el cuarto año, la meta de atracción de inversiones. Vamos a superar con creces la generación de empleos. Tenemos una de las tasas de desempleo más bajas del país, con 2.4%. Tenemos un crecimiento de empleos de 30 mil por encima de antes de la pandemia. Es decir, se confirma que Guanajuato sigue siendo un gran lugar para invertir y que hay confianza. Y yo les decía ayer que me encantan a mí las ampliaciones de las empresas, porque cuando llega una empresa nueva es como cuando te casas. Cuando andas de novio, todos los días lo ves al novio bañado, perfumado y de buen humor. Ya cuando te casas, pues ya lo vas conociendo en realidad, ¿no? Ya lo conoces recién levantado, ya sin bañarse todos los días, porque se fue a jugar fútbol y mejor no se echó baño. Y ya lo conoces sin comer, de mal humor, al marido. Pero cuando renuevas votos, cuando ya estás 20 años, 25 de casado y te vuelves a comprometer a casar, renuevas esos votos matrimoniales, es que ya nadie te engañó, ya conoces bien al marido, ya sabes de qué pata cojea. Pues así pasa. Cuando llega una empresa nueva, pues apenas viene a conocer el Estado. Sabe más o menos, pero no conoce cómo trabaja la gente, cómo son las autoridades. Ya las expansiones es la renovación de los votos. Ya nos conocen como gobierno, ya conocen a nuestros trabajadores, ya conocen el lugar, ya conocen todo. Y si deciden ampliar sus fábricas, es porque están enamorados, todavía y convencidos de seguir aquí. Así es que, felicidades, enhorabuena y que sigan muchos años más Guanajuato y Huevasto teniendo una historia de éxito como la que hoy tenemos. Así es que, enhorabuena, felicidades y larga vida a Guanajuato y sigamos construyendo con Huevasto la grandeza de México. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchísimas gracias, gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El gobierno de Guanajuato le apuesta a generar más inversiones. Y esta empresa, Huevasto, se consolida con el uso de energías limpias para un entorno sustentable, generando así más empleos para el Estado de Guanajuato. Esta es la inauguración de la planta Huevasto Charging, Guanajuato. ¡Felicidades! Y quiero invitar, en este momento, a Michael Bauer, CEO, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, a que develen la placa conmemorativa de esta importante inauguración. Huevasto Charging, México, Planta, Guanajuato. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento. El muchacho me va a dar un nombre. El muchacho me va a dar un nombre. Es que, cuando se vengo, ¿verdad? Ah, sí, pero... El muchacho me va a dar un nombre. ¿Qué? El muchacho me va a dar un nombre. Ok. Sentado. Te presentamos la vida diaria de los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Formas de entrenamiento. Y la motivación para alcanzar el éxito y llegar a la cima. Todo Deporte, sábado a las tres de la tarde por TV4. El Otomi Grand Prix está de regreso en San Miguel de Allende. Un recinto donde se vive con pasión y elegancia la equitación. Los binomios más importantes entrarán a la pista con la ilusión de llevarse el triunfo y celebrar en lo más alto del podio. Sigue toda la actividad del Grand Prix de jueves a domingo por TV4 en la señal 4.3 y por la multiplataforma. TV4, el canal oficial del Otomi Grand Prix. El Tour European Rally está en la pantalla de TV4. Competencia que busca llegar a todo el mundo abriendo puertas a nuevos talentos. La escudería TV4 participa esta temporada 2022 con buenas posibilidades de sumar un nuevo título internacional. No te pierdas lo mejor del TER por TV4 y su multiplataforma. TV4, la casa oficial del Tour European Rally. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!